Muy buenas gentes y Croyade y volvemos un día más con Zelda to White Princess HD Estamos aquí en la Ciudadela porque al final del vídeo anterior fuimos a buscar la última técnica de batalla que era el golpe circular maestro o algo así Espera, es que lo vamos a mirar y todo Vamos a mirar el gran ataque circular que es un ataque que mete una hostia que lo flipas, vamos, puede matar a un tío de una hostia Y estábamos intentando recuperar los recuerdos de Irina De hecho, tengo aquí su último objeto que tenía que conseguir que me lo voy a poner y lo tenemos que ir a Kakariko otra vez para enseñárselo Y a lo mejor, quien sabe, ya recupera la memoria y ya me dice Oh, Lin, te he echado de menos, dame un besito ¿Puede ser? ¿O no? Creo que sí A ver, tú, no te atranques Después de eso, pues tenemos que irnos al cielo ¿Cómo vamos a irnos al cielo? Pues no tengo idea, pero de alguna manera ahora Y seguramente por haber ayudado a Irina nos ayuda a desvelar el misterio de cómo llegar al cielo Vale, vamos a ir a Kakariko Ahí 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 Y vamos a hablar con Irina No, no hay más Ilía ¿Y yo por qué la llamo Irina? No lo sé Lo llevo todo en vídeo Llevo todo en vídeo Pero bueno, vamos, vamos, vamos Aquí me voy a cambiar a un vano, porque si no tiene miedo de mí Ya se puede haber enterado que me pongo transformar el lobo, la verdad No salgo que tenga que esconder en el armario Vale Vale, hablaremos con ella, supongo A ver si ya recupera la memoria Espero que sí Que no me mareen más Y luego No, me podemos ir a hablar con el tío este que está Teóricamente está ahí abajo, en el sótano Teóricamente podremos ir a hablar Pero bueno, vamos a ver Por favor Olvidaos de mí Y rescatar a la persona que me ayudó a escapar Ah, vale, es que se lo tengo que enseñar Por favor, señor Link Vale, te enseño Oh Es cenita Yo te conozco Ese olor a hierba Me trae recuerdos Son recuerdos de hace tiempo De cuando éramos unos niños Siempre has estado cerca de mí ¡Velando por mí! ¡Qué bonito! ¡Link! Vale No puede ser más épico El momento Solo falta el besito Solo falta el besito El besito Y luego a tener hijos Míralo que viene Ahí los niños mirando desde el ventrín Que bonito ¡Ey! ¡Que nos dejan solo ya! ¡Va! 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 Ya vamos a hacer hijos Que venga Amame Deja de continuar Quiero darte una cosa antes de que prosigas tu viaje Link, acéptalo por favor Lo que le acabo de dar yo Lo que le acabo de dar yo Has obtenido el silbato de cerámica El silbato que Ilia había hecho para ti Así naló a cualquier botón Para llamar a Epona cuando estés a cielo abierto Perfecto Ya no tienes que preocuparte más por mí No importa cuánto tardes Te estaré esperando Oh, qué bonito ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Bueno! Link, ¿te acuerdas del báculo de los cielos del que tablé? Sí Esa es la historia del enviado de los cielos Me la contó la anciana que me ayudó Según ella, en el poblado han custodiado ante generaciones algo que necesitará el enviado a los cielos Y ella aguarda su llegada También decía que sólo podía darle el objeto al enviado de los cielos que fuera portador del báculo Por eso nunca ha podido irse del poblado Link, ¿no sabéis quién podría ser ese enviado a los cielos que además tenga una especie de báculo? Pues sí, sí lo sé ¡Soy yo! ¡Yo lo sé! Vale, vamos a hablar contigo A propósito, ese amigo de Telma sigue en el sótano del templo Está empeñado en investigar esa enorme estatua que está allí desde hace siglos Pues voy ahí a verle ¡Que me caigo! ¡Me caigo! Vale ¡Hola señor! ¡Qué sorpresa! ¡Pero si eres Link! ¡Qué casualidad! No pensaba verte por aquí ¡Oye! ¿Te acuerdas de lo que hablamos? De la leyenda de los Uka Hay algo sobre ella que no me convence Así que he venido a investigar un poco ¡Llegarás justo a tiempo! Tienes el don de la... Llegas justo a tiempo, tienes el don de la oportunidad ¡Por fin la he encontrado! Mira, esta estatua de piedra Es igual que la que aparecía en los manuscritos que me dejó mi padre En Ilule hay unas cuantas estatuas que se parecen Pero esta tiene algo distinto Mira la panza de la estatua ¿Ves eso que tiene escrito? Esos símbolos salían en el libro de mi padre Son letras de la antigua lengua Uka Al fin de mi despertar entonaré palabra que rompe el sello Eso es lo que pone A propósito ¿Esa Taelia es amiga tuya? Ha tenido muy mala suerte Perder la memoria es de las peores cosas que te pueden pasar El báculo de los cielos del que hablaba Yo creo que está relacionado con la palabra que rompe el sello Hay que buscar una forma de que recupere la memoria Ella podría tener la grave para desvelar el misterio Llegas tarde tío, ya la has recuperado Y ya sabemos lo que tenemos que hacer ¿Qué tenemos que hacer? Pues tenemos... ¿Por aquí podemos ir? Sí, pero con el gancho a lo mejor O sea, no, subiendo Lo subo por aquí ¿Qué tenemos que hacer? Pues tenemos que volver a ir a ver a la vieja A la... preciosa ancianita Nueña y sencilla Que está en el pueblo solitario Que había sido invadido por trasgos Nada, nos vamos para allá Con suerte Como tenemos el teletaporte Pues tardaremos un poquito A ver... Eh... Aquí Si no me equivoco Es aquí O aquí No me acuerdo ahora Aquí, aquí Espera, acá estoy yo... No, no es aquí Es aquí Ahí está Esto sí Esto sí Vale... Luego vamos para allá Y ya que estamos Vamos a llamar a mi caballito precioso y bonito, ¿no? A mi espona Es bonita Ya que tengo el silbato Sin miedo a alguno lo llamamos Venga Vamos a usarlo para algo, ¿no? Venga Que monico Epona Mi queridísima epona ha venido a mirarme Epona Ah, ya verá Ahora parate la vuelta Ya verá Muy bien Tira Vamos Caballito Cuidado con las paredes Te quedas... Te quedas enganchado en nada, ¿eh? Uy... Me han comido de bellón, ¿eh? Vale Parate Desmonta 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 Joder, casi mejor no venir con... Casi mejor no venir en... En el caballo Me he comido más flechas que un tonto Por venir en el caballo Me tengo que desmontar, lo siento Espera Tú dispara si quieres Oh, eh No pasa nada En cacarico me culo Y a esta supongo que le vamos a tener que enseñar los... Coño, esto se ha llenado de gatos Los cadáveres de los trasgos Se han convertido en gatos Que me siguen a todos lados Dejadme Que yo... Yo no os he hecho nada, ¿eh? ¿Qué es eso? Ah, otro gato ¿Puedo hablar? Bueno, ¿puedo hablar con ellos? Sí, seguramente Ah, no, puedo cogerlo ¡Gato! ¡Lanzamiento del gato! Ah, no, no, no me dejan No me dejan lanzar gatos Como si he sido un ángulo de datacenas Así que no... No merece la pena ¡Hola señora! Voy a llevarla contigo ¿Estará bien la chica? No tengo nada que ofreceros Pero adelante Estáis en vuestra casa Vale, te voy a enseñar ¡Tento! ¡Oh! ¡Ese cetro! ¡Ese legendario cetro de dominio! Vos sois entonces El enviado de los cielos Según una historia que han transmitido mis antepasados Hubo un tiempo en que la realeza aún se relacionaba con los Uka El pueblo de los cielos Los Uka otorgaron a la familia real Un cetro dotado de un poder misterioso Lo llamaban el cetro de dominio El cetro sólo debía entregarse al enviado a los cielos Cuando la familia real necesitaba comunicarse con los Uka Mis antepasados Han guardado durante generaciones el libro que Por orden real Sólo debía entregarse al enviado a los cielos Este es ese libro Tomadlo Ahora os pertenece Vale Es el libro de los cielos Está escrito en la antigua lengua Uka Faltan unas letras en una palabra clave Guarda el secreto para llegar a la ciudad de los cielos Asígnalos Blablablablablabla Conocido por aquella chica sin duda no os habría conocido Encontradmela sin duda debe de haber sido obra de las diosas Igual que encontraros a vos Vean otra vez Es un honor haberos podido entregar el texto milenario de los cielos Tienen mucho cuidado en vuestro viaje No me Coge el bobillo no Dejadme gatos no tengo comida Señores Señora Dale huisca a los gatos Me voy Me voy Y ahora ya Podemos ir a... Bueno, puedo transformar Aquí No me ve la señora Oye, ya que estoy aquí puedo hablar Sí, hola Venga, juega con nosotros Habla con la Cucu Capitana Y te contará ¿Eh? ¿Y dónde está la Cucu Capitana? Acá Sí Vale, ¿y dónde está la Cucu Capitana? Me pregunto Esto está lleno de gatos, eh Por acá tengo curiosidad No sé, a tú Y ahí hay un espectro Ahí hay un espectro... Quiero subir arriba ¿Cómo subo arriba? ¿Cómo puedo subir arriba? A lo mejor por esta casa de aquí Loco, dejadme pasar Que me dejéis en paz ¿Cómo me subo? Puedo subir por allí, crean O por aquí A lo mejor... ¡Sube! ¡Sube! No, no me deja Si fuese tío, sí A ver... Vamos a matar al espectro Ya que estamos No perdemos nada ¿Cómo era para subir por aquí? Porque había una manera, la que pienso ¡Puedo subir! ¡Puedo subir! Ah, vale, subimos por aquí, ¿no? Sí, aquí, ahí, para subir Vamos a subir por aquí ¡Puedo, no! ¡Gatos cansinos! ¡Eh! Salto por aquí Vale, pero para llegar ahí, ¿qué? Que eso es lo que no he mirado Tiene que ser una casa de por ahí A lo mejor por aquí, que puedo entrar Pero no puedo subir, ¿cómo subo? ¡No puedo! Subo Quiero subir ¿Me estás contando que no voy a poder subir? Es que allí está el espectro Bueno, aquí no puedo subir Que yo sepa ¡Quiero subir! ¡Que me vaya ahí! El que le den al espectro ¿Cómo le consigue el espectro, pero? ¡Me pregunto! Voy a saltar ahí Es que tiene que haber alguna manera, gente, eh A ver, no la sé Bueno, me voy A tomar viento Voy a ir a hablar con... Otra vez con el tío, creo yo, ¿no? Sí Ya de paso me curo Como te acabo de volver otra vez aquí No, ahí hay un espectro La verdad es que yo no sé cómo llegar A lo mejor enganchándome en la tela No creo No creo que fuese eso Pero bueno, lo hemos intentado De todas formas, lo del espectro y trozo no es mi objetivo Aquí estoy, lo voy a curar ¡Cúrate! 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 ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Curao! Y vamos a ir a ver al tío ese otra vez Ahora tenemos el libro Por lo que seguro es que le enseñaré el libro ¡Hola! ¡Hola, Ilia! ¿Estás bien? Pero no me le ponen el libro Porque si no... Ahora lo pongo aquí ¡Pimbo! ¡Pimbo! Debería estar por lo menos Sí, está Estatua de piedra Palabra que rompe el sello Báculo de los cielos Esto es un auténtico Galimatías La misma idea es la única pista que nos queda para... Que sí, que ya lo sé, ya lo tengo Toma el libro ¡Oh! ¡Esas son letras de la antigua lengua Uka! ¿Dónde has conseguido esto? No pensarás que puede ser la palabra que rompe el sello, ¿verdad? ¡Fantástico! ¡Vamos a probar! ¡Vamos a probar el... ¡Vamos a probar! ¡Vamos a probar! No pasa nada No pasa nada No pasa nada Bueno, yo ya lo sé Tal vez no funcione con esta estatua Link, gracias, ya me he aprendido el conjuro, te devuelvo el libro Te voy a buscar otras estatuas parecidas para probar el conjuro He pasado tantas veces por estas estatuas que me sé dónde están de memoria Te voy a marcar en el mapa dónde están, por si necesitas verlas en algún momento Recuerda, cada una de esas marcas está cerca de la estatua de un búho Ahora, si me disculpas, adiós Aquí ha pasado algo El centro del dominio ha recuperado su magia Extraño bastón que infunde vida en estatuas antiguas Así en alopla, bla, 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 infunde vida a las estatuas Las estatuas imitarán a aquel que le posea el cetro En ese libro estaba escrito el conjuro que despertaba la magia del cetro Podrás volver a mover las estatuas igual que antes El SAT S dijo que había puesto una marca en los lugares donde había estatuas de piedra Link ¿Por qué no echamos un vistazo? Claro que sí Hombre ¿Me puedo tener para transportar? Sí Bueno, vamos a ver dónde estarán las marcas estas A ver Mira aquí, esto, la banderita, debe ser una marca de esas, ¿no? Las banderitas, ¿no? Digo yo Pues ahí hay una banderita, vamos a por ella Otra vez al puente Pero bueno No más que puse el puente Que no, todas las puertas que hubiésemos tenido que dar Vale, me voy a transformar El humano Y tengo puesto el arco Vale Te veo Sí Yo ya sé que estás aquí Pues toma En toda la cabeza ¿Te he matado? Vale Yo le estaba diciendo No le he matado Vale Lo que está por aquí ¿Dónde? No lo sé Ah, mira, ahí parece que hay algo La estatua de un búho, ¿no? Pues es eso No puede ser otra cosa Es eso A ver Debe ser eso Creo yo Sí Has encontrado una letra del libro de los cielos Es una letra fundamental para reconocer la palabra clave Pero aún faltan más letras No podía decir cuántas Por lo menos Pero bueno Tenemos una Vamos a ir a otros sitios ¿Cómo? Pues para eso tenemos el teletransporte Por aquí había otra Aquí hay otra banderica Y aquí tengo el portal Apaca Apaca que me voy Apaca que me voy Vamos a tener que ir mirando el mapa Y ya está No hay ningún problema Pero eso espero Que esto ya me lleve a los cielos A ver Eso creo que era por ahí Mira, por ahí veo dos símbolos más ¿Veis? Por ahí me viene el mapa Coño No me haya asustado Ahí está Ahí está Ahí está Vale Pero antes Voy a subir por aquí Joder, me está dando un hipo Ah, no Necesito la estatua Joder Voy a ver un poco Que tengo hipo A ver si así me pasa Porque ahí hay un cofre Y el cofre seguro que el atón Tenía más grande del mundo Pero Pero hay que mirarlo Vamos a ver Ahí no lo necesitaré ¿Puedo poner esto aquí? Loco No te caigas Y paso de aquí Aquí Y aquí Vale Ahora cojo esto otra vez ¿No? Acá está Esto lo tengo que soltar Porque tengo que saltar para el otro lado ¡Ey! ¡Que llueve! Perdón, gente Quiero el cofre Parece que el cofre Parece la cosa más complicada del mundo Conseguirlo Espera Lo he suelto Yo creo que aquí ya va bien Vale Y salto ¡Suelta! Muy bien Justo y pelado ¡Suelta! Y coge el cofre ¿Qué habrá? En el cofre ¡Ábrelo! Un sello En serio Pero bueno Hay que conseguirlo esto también La letra Del alfabeto ¡Illiano! Muy bien Ya tenemos otro La verdad es que me he esperado un corazón ¿Para qué lo voy a engañar? Otra letrita ¿Has encontrado una letra del libro de los cielos? Bla 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 Vale, ¿Dónde tenemos que ir ahora? ¿A dónde podemos ir ahora? Mejor dicho He visto He visto que había dos por aquí Pero no sé si es por aquí arriba O por aquí abajo ¡Ay! Ahí está la goza Sí, es arriba Los dos Arriba Son arriba los dos Vale O sea, tendría Aquí hemos cogido uno En el puente hemos cogido otro Vale Y A algún sitio más Por aquí, por ejemplo Aquí no veo nada Y esto Esto es el desierto Y aquí hay otra El desierto De acuerdo A ver, el desierto Por ejemplo Está cerca Pues vamos a poner Si nosotros tampoco Que esté muy lejos Lo miremos Parece que Son cinco Los que tenemos que encontrar Y cinco Vamos a encontrar Vale Pues estamos en el desierto ¿Dónde es eso? ¿Qué pasa ahí? Cuidado con los Bichos estos Que dan vueltas Ya me tengo que dar la pitañita Hombre Vale Humánico Humano Vamos a hacer Bajar eso La cosa está En que si quiero subirme Por ahí puedo subirme Luego tengo que hacer Un Cristo Padre Para coger Todo lo demás Bueno Pero bueno Vamos a ir A lo que vamos Primero ¿Qué es? Coger la letra Y luego ya veremos Lo que hacemos Yepa Yepa Vale La letra es mía Pero ahí he visto Que hay otro cofre Vale Has encontrado Otra letra Bla 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 Y ahora ¿Qué? A ver Necesito Ir para allá Si lo cojo De aquí Hasta aquí Hasta aquí Venga Lo dejo Y ahora Para el lado Esto va a ser complicado Lo dejamos ¡Loco! Pues gente Paso Paso Porque paso De moverla otra vez Os lo hago en un segundo Que me ha saltado No sé por qué No sé por qué ha saltado Yo no le he dicho que salte Lo que ha querido El Muy cabrito Vale Venga Vamos a ponerlo aquí Otra vez Con esto Ahí Yo no lo tenía colocado Si es que Loco no No te caigas Vale Aquí Le pongo otra vez Le pongo por aquí Miramos para acá Vale Vamos a ver Vale Podría mover un poco Para adelante Creo Loco Ahí Y creo que hasta Lo máximo Que puede estar cerca Vale 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 Ahora me pongo aquí Me cago en la opción Vale Le pongo esto Y Vamos por Y que no me cambies la cámara Por favor Vale Hasta aquí Y Ahora De aquí Aquí No te caigas Otra vez Cabrito La enchufo Y me la llevo para acá No te caigas Vale Ya no la puedo mover más Ahora Como una jiki Como una jiki Para darle Vale Ha llegado Vale Ahora me caigo ¿Qué hay aquí? 100 rupias Bueno, no Te pediría un corazón, a ver si me entendéis Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Vale, nos vamos Y nos vamos aquí Porque uno era justo aquí Y el otro era por ahí abajo Como veis, uno era justo aquí Y el otro es ahí abajo Vale De acuerdo ¿Al cuál voy primero? Creo que voy a ir al que está más cerca del puente Primero Y luego volvemos Bueno, es tonto ya, la verdad O sea, no era que está aquí Primero Estoy un poco Franco Últimamente Espera ¡Franco total! Estoy flanco Vamos Tengo unas ganas de usar esto Que lo flipamos Que lo dice la... En el pueblo se ha olvidado Vamos Me ha encantado Si veo bichillos Me encanta Ahí hay otro Hola amigo Soy tu franco Ahí Vale, ahí tenemos otro astallo Y ahí tenemos otro tío La verdad La verdad es que lo puedo matar Con la pala Pero no sé Me apetece Me han dejado flechas Venga, vamos Bájelo Podemos bajar esto Y lo voy a tener que colocar De manera Vale Vale, vale, vale Al menos Ese vale creo Que es vale Vamos por aquí Y sigue adelante Un poco más Ahí Perfecto Sube Primero cogemos la letra Y luego ya Si vamos a por el cofre Pues vamos a por el cofre Ay, dame la letra ¡Qué bonito! Has encontrado una letra Del libro de los cielos Y bla 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 ¿Qué es ese ruido? Escucha un ruido Vale, para coger esto Ay, muy bien, muy bien, muy bien Creo que aquí está bien Luego con la hostia que me da A ver qué hay A ver si hay un corazón No, 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 no he llegado Vale, voy a acercar un poco más Creo que así ya basta Muy bien, pero no saltes de lado Muy bien Muy bien ¿Qué habrá? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Otras 100 rupias Bueno, vienen bien Ahora ya nos podemos ir Pero tenemos que irnos por aquí Porque tenemos que coger E ir por aquí Otra forma en lobo Ahí un poco más rápido Paso de llamarla a Pona Paso de llamarla porque estamos al lado Y tardo más en ponerme el objeto Llamarla e ir Que transformarme en lobo e ir directamente Aparte, luego por alguna razón Se maneja un poquito mejor que el de Pona Pona es muy difícil de llevar No, 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 no No, no, no Creo que lo has tomado Creo que lo he cerrado todas Había que mirar si por dos horas Hay alguno Que no lo sé Bien, aquí hay algo. Vale, ¿aquí qué hay que hacer? Habrá que hacer algo. Vale, ahí me puedo enganchar. Vale, me tengo que poner engancho, eso está claro. A ver. Vale, parece que tengo que hacer coincidir. Muy justo. Creo que hay. Creo. Creo que sí. Sí. Muy bien. Pues en teoría está la última, que yo sepa. Que yo sepa es la última. Pero aún falta... Ah, no, me dice que faltan más letras. A ver, pues vamos a buscar. No me voy a ir, pero sí que vamos a buscar. A ver, por aquí... No me pone nada. ¿Y aquí? ¿A quién es? Aquí. Vale, ¿y esto es...? ¿Dónde es esto? ¿Esto qué es? ¿En la cueva? Sí, creo que sí. Vale. Ahora vamos. Ah, porque quiero mirar. Porque allí veo que hay otro cofre. ¿En cómo no llego yo? Pero el rollo ya no es cómo llego al cofre. El rollo es... ¿Cómo... Subo? Vale, creo que lo sé. ¡Loco! Si no me sale a la... A esta... Supongo que me voy. Pero tal, tampoco es que haya habido... Nada del otro. Que me caigo. Nada del otro mundo. Yo espero corazones y me dan rupias. Que no es que no me gusten las rupias. A ver... No, vale. A lo mejor si me suelto. No, si me suelto tampoco. Pero también hemos visto... Onde más o menos caía. Vamos a poner por aquí... Que más o menos por donde caía. Nada, nada. No le doy. ¡No le doy! Si no, no dejo el cofre. Que le de. ¡Ojo! Vale. A ver qué hay dentro. Por otro lado. Quiero algo... Algo bueno, por favor. Bueno. Vale. Más rupias. Me gustan las rupias. No me voy a quejar. Vale. Pues nos hemos quejado... Creo que una más. Así que vamos allá por ella. El bosque del DIN. Por aquí. Y creo que lo suyo... No, lo suyo creo que es este de aquí. Realmente. Y vuelvo para atrás. Creo que sí. Vamos para acá. Vamos para acá. Y vamos a ver que... Si esa es la última letra. Creo que sí. Porque no he visto ninguna marca... Ninguna otra marca en ningún lado. Vale, para acá. A ver. Perdón, gente. Este veneno... Loco... ¿Por qué no puedo...? ¡Hala! ¿Qué pasa, loco? ¿Por qué no puedo ir por aquí? Pues voy a tener que ir por el otro lado. Paso de la otra vuelta. Por el bosque, me refiero. A ver. No, aquí no. Aquí. Y desde aquí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hay un gas... ¡Vinoso? Me pregunto. A ver. Pues nada, vamos. Ya está aquí. Ya está. Venga, aquí me puedo curar. Cúrate, venga. Vale. Ya la corre. Me voy a llamar a Pona, pero bueno, es que ya lo digo. Me voy a dar más prisa con el lobo, casi casi. Vale. No, no, no. Espera, espera, espera. Con tu mano, porque aquí va a estar el tío este. La voy a asustar. Ah, míralo, qué guay. Sí, ya sé lo que tengo que hacer. ¿Qué vale con él? Hola, tío. Estás cómodo el mío, eh. ¡Uy! Vale, tranquilo. Gracias por despertarme. Por pasaduridad, ¿necesitas a Zaytel? No. Sigue usando el candel. Y si te quedas sin aceite, ven a ver más. ¿Y ahora qué? ¿Sigues con tu viaje? Ten mucho cuidado. Hay gente muy rara por ahí. Ah, y te lo digo por experiencia. Mucho ojo con el curso alto del río Zora. Vale, pues... Ah, mira, que aquí hay una piedra de estas. Sí, 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 sí. ¡No, no, 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 no! Aquí. ¿Dónde está la bomba? Vale. Debo venir a meter un bombazo que lo va a flipar. ¡Toma, bombazo! Muy bien, y más rupias. Rupias, para mí. Y por aquí, vale, llegamos a la otra parte. Este agujero que hay aquí, ¿para qué será? Me pregunto. No sé, me parece curioso que allí haya un agujero. Es más, voy a intentar poner esto, porque es que lo que ocurrió es que parece que cabe perfectamente. Es lo que vamos a intentar. A ver si... Sí, pero me da a mí que es el lobo. La letra, será la última. Has completado el libro de los cielos. Es un objeto clave para encontrar el camino a Celestia. A Sinaloa, a Sinaloa, bla, 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 para poder verlo. Vale. Y ahora me voy a transformar. Ey, ¿por qué se ha movido? No me jodas. Me ha defraudado, loco. Me ha defraudado el libro. Me ha defraudado mucho. Vale. Ya me transforman en el lobo y supongo que puede saltar de un lado a otro. Supongo. Con la ayuda de Mick, ¿verdad? ¿Cuál era? ¿Cuál era? Ah, vale. Tengo que señalarlo. Vale. Aquí hay... No lo sé. Una entrada secreta. A algún lado. Oye, que me caigo, tío. ¿De qué? ¿Dónde? Abre. Un corazón. Vale. Has obtenido una pieza de corazón. Llevas dos. Si reúnes tres más, sumarás un contenedor. Vale. Esto es lo que yo quería. Encontrar en todos los otros cofres. Al menos uno hemos encontrado. ¿Qué más podemos pedir? Vale. Nos vamos otra vez a Kakariko. Parece mentira, pero Kakariko es el pueblo que más visitamos en todo el juego. Es un pueblo, ¿eh? Es un puebucho. Pero lo visitamos, vamos. Como agua de mayo. Vamos a Kakariko. Le enseñamos el libro al tío este. Y supongo que el tío sabrá leerlo, me dará la palabra, yo moveré la estatua, y ya está. Y plan hecho. Vale. Me transformo en manos. A ver, con los 900 y pico que tengo. Venga, sí. Se los voy a dar a esta gente. Para que ya puedan hacer su camino. Y puedan poner la tienda, la ciudad y todo ese rollo. Ah, lo pasamos vosotros. Jamás estamos abiertos a estas horas. Aunque sea un cliente, todo tiene un límite. Ah, vale, que es de noche. Perdón. Déjame en papá, jarraco. No te quiero matar. No me ha hecho nada. Ahora tengo que esperar que se haga de día. Encima, encima que le voy a dar el dinero. Vale, pues vamos a ver al tío este. Vamos a verle. Si está allí. Claro, yo he hecho todo el trabajo y tú has mirado. A ver, me pongo el libro. Me pongo el libro. Aquí mismo. Tenga usted. Ese es el libro del otro día, ¿verdad? ¿Cómo? Parece que ahora hay más letras en esa palabra que la última vez que miré. ¿Cómo has conseguido? Link, esto es increíble. Increíblemente fascinante. Esta tiene que ser la palabra que estábamos buscando. Vamos a probar ahora mismo. Vale. Increíble. La estatua de piedra se ha transformado. Y ahora es igual que las otras. ¿Qué significará? ¿Qué significará? ¿Y yo qué pensaba que había resuelto el último de los misterios? Esto es más difícil todavía. Link, disculpa, pero voy a tener que pensar un poco más todo este... Eh, Link, más. ¿Dónde va? Si solo hay que mover la estatua. No te vayas. Pringao. Voy a hablar contigo. No hay forma. Estoy confundido. Tengo la cabeza hecha un lío. Él es un poco tonto. Bueno, tampoco le vamos a decir tonto al pobrecillo porque el pobrecillo no sabe que yo tengo el bastón y puedo mover la estatua. Pa, 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 pa. Ya está. Vale, voy a hablar con él otra vez. A ver si ha visto que la ha movido. No hay forma. Vamos, pero te podías fijar a menos que el que la ha movido. Te podías haber fijado por lo menos. Bueno, pues acá, no pasa nada. Ya voy yo. Hombre. ¿Qué shock es? Parece un mega super el cañón. Link. Link. Eh, ¿cómo has podido? Se ha movido la estatua de piedra. Increíble. ¿Y esto? ¿Qué es esto? Claro, yo resuelvo el problema y tú me haces más preguntas todavía. No sé, mira, busca, haz algo. Aquí soy un puto pringajete que lo tiene que hacer todo. Oh, magnífico. Impresionante. Este cañón aparece, aparecería, aparecía en los libros de mi padre. Es el cañón de los cielos. No estaba equivocado. Sabía que aquí había algo raro. Pero, ¿cómo se puede usar esto ahora para ir a la ciudad de los cielos? Todo esto es increíble. Increíble. Se me pone la carne de gallina. Si consiguieramos que esta cosa se mueva, podremos ir a la ciudad de los cielos. ¿Qué quieres hacer con esto? De extraportarlo. Aunque, no puedo hacer nada si este tipo no le quita los ojos de encima. Vale. Espera un segundo. Esto, que no se sepa mal, pero te puedes ir. ¡Oh! Por casualidad, estorbo. Sí, amigo, sí. Perdona. No me había dado cuenta. En momentos así, debo esfumarme. Lake, ya me contarás qué tal ha ido. Venga, pírate. A propósito, que te vayas, hombre. Déjame darte un consejo. Tiene pinta de estar inutilizado. Yo creo que deberías enseñárselo a alguien que sepa de cañones. Nos vemos. Venga, hasta luego. Espero que no se haya enfadado. Lo parecía enfadado. Un cañón. Link, ¿qué quieres hacer con esto? Teletransportarlo. ¿A dónde? Pues a un tío que sepa de cañones. ¿Quién sabe más de cañones que de todo el mundo mundial? Pues el que está en el lago. En el lago de Iria. A ver si lo pillo ahora. ¡Fua! ¡Vamooos! Lo jodido que me llevaba allá y yo quería pagar la pasta al tío ese que quiere montar el aproducto, creo que era. Pero bueno, iremos ahora en un segundo y ya está. Cuando salga de día. Porque si no salga de día no puedo ir. ¿Qué hostia me da cada vez en el lomo? Voy a obtener una de... ¿Está de la forma normal? Voy a obtener un lombago de viejo. El link este. Vale. Ahora ya no puedo hacer muchas cosas. Bueno, vamos a hablar con este hombre de aquí. Espero que esté. Que no salga de dormir. Pues si no, ya era muy jodido. Y si está. ¡Hola, señor! Hola, joven. Oye. ¿Eso es tuyo? Eh... sí. Nunca pensé que te vería gastándote los cuartos así. Te has enganchado, eh. Me enseñas tu cañón. Anda, vamos a echarle un vistazo. Menuda antigüaya. Sin mecanismo de arranque no sirve para nada. Claro que, llegado el caso, te lo podría arreglar. Por unas 300 rupias. ¿Qué me dices? Venga, vale. A buen entendedor. Pocas palabras bastan. Un momento. Un momento es lo que jones. Lleva ya dos días. Tres días. Cuatro días. Cuatro días o cinco. No estoy seguro. Bueno, al menos se ha hecho de día. Podemos ir al cacarico otra vez a darle la pasta al tío este. Al niño. Ya está. Ya está. Te lo he dejado listo. O eso creo. Es del año de maricastaña. Pero tiene un potencial tremendo. Quizás te pueda llegar al cielo. Ya verás. No quiero molestarte. Me voy. Ahora, a pasarlo bien. Vale. Pues, 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 pues. Vale. Aquí. En eso me tengo que agarrar. Luego ya veremos qué hay que hacer. Pero antes. Como he dicho. Vamos a irnos un segundo a cacarico. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué quiero darle la pasta al pobre viejo ese? Más que nada porque me empiezo a sobrar. Y vamos a hacer una mazmorra ahora. Y no quiero ir dejando cofres ni monedas por ahí. Porque eso sí que me da rabia, de verdad. Dejar monedas y cosas me dan mucha rabia. Prefiero tener un duro. Ah, no. Pero mira, no tengo. Joder, macho. He venido. Bueno, tenía que haberlo mirado antes. Vale. ¿Qué coño si me acabo de transformar? Pues, gente, no. Me voy la otra vez para allá. Perdón por el tiempo perdido. Me podría ir aquí, vender un poco, y ir otra vez aquí, pero no. Ya esperé el tiempo. Bueno, volvamos. No hay, no hay prisa tampoco. Tenía que haber mirado cuántas lupias tenía, porque es que me pide 700. Si pensaba que tenía 700. Hemos contado mal, claro. Tenía 900 y pico. Y yo pensaba que tenía 1000. No pasa nada, gente. No pasa nada. A ver. Me voy a tener que poner el gancho. Me voy a tener que hacer humano primero. Me pongo el gancho. Ganchico. Aquí. A ver. Mira que me vienes corriendo. Claro, yo he hecho todo el trabajo, y ya vienes tú corriendo. Buah, vaya panda. Vaya bicho más guapo, tío. Yo quiero uno como este. Toma, su dios. Vaya pepino. Vaya pepinazo ha pegado. Vale, pues hemos llegado a algún lado. Hola. ¿Me vas a decir algo? Sí. Vale, cambie el cielo. Por fin estamos de vuelta. Bienvenidos a Celestia. Joven. Bueno, ya que te ha costado tanto llegar hasta aquí, servirá, te guiará por la ciudad. Un dragónaco. ¿Y cómo mato a ese bicho? ¿Y cómo matamos a un dragón? No sé, a buena manera. ¡Ay, ay, ay, joven! ¡Qué desgracia más mala! ¡Ese dragón está causando estragos en los alrededores de la ciudad! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué habrá sido de todos? Vamos a la tienda. A ver si nos enteramos de algo más. Vale, la tienda es por ahí. De acuerdo, pues vamos a ir a la tienda. Puño, que susto más la otra. Pero vamos a dejar el vídeo ya. A ver si ahora me cuentan algo, ¿no? Vale, no me cuentan nada. Bueno, pues vamos a dejar aquí el vídeo. Hemos conseguido recuperar, terminar de recuperar la memoria de Elía. Hemos conseguido el libro para viajar a los cielos y recuperar el poder del bastón. Y hemos conseguido también las letras para poder moverlas todas y la estatua. Y viajar al Celestial, el Reino de los Cielos. Pero bueno, gente, espero que os haya gustado. Ya sabéis, dale like si queréis. Suscribíos hasta que no lo estáis. Comentad todo lo que queráis. Compartid el vídeo si os ha gustado. Espero veros en el próximo vídeo. Hasta la próxima. ¡DOM!